Son las 8 de la mañana con 23 minutos y miren nada más quien me acompaña esta mañana aquí en el estudio de Tele Saltillo, pues a Salia Maldonado, bienvenida, directora del Instituto Coahuilense de la Juventud y nos traes buenas noticias. Traemos buenas noticias, como siempre me da mucho gusto estar con ustedes, muchas gracias por el espacio que le brindan al Instituto Coahuilense de la Juventud y pues aprovechando pues este espacio que nos brindan siempre pues con mucho gusto, ¿verdad? Traemos el concurso de altar de muertos del Instituto Coahuilense de la Juventud. Excelente y bueno, ¿de qué se trata en esta ocasión? Siempre impulsando las tradiciones, ya la última vez que estuvimos platicando pues precisamente para las fiestas patrias, impulsando ya los muchachos para que participaran con fotografías mostrando lo mexicano, ¿no? Y ahora una tradición con vida se llama esta promoción, este concurso de altares. Nos vamos adecuando pues al mes, ¿verdad? Qué bien, excelente. Y precisamente traemos las fotos de los ganadores. Ah, mira, vamos a verlas. Traemos las fotos de los ganadores del concurso de fotografía del mes patria. Mientras si quieres vamos platicando sobre en qué consiste este concurso de altares, para quién está dirigido. Mira, este concurso está dirigido únicamente para las preparatorias de la región sureste. Por esta ocasión solamente la vamos a ver en la región sureste. Siempre hacemos pues todas las convocatorias para todo el estado, pero pues porque es montar un altar de muertos, pues es complicado pues poder ir a todo el estado. Exactamente. Así que es solamente para la región sureste y para las preparatorias. ¿Cómo funciona el registro? A ver, yo a Salia, pues yo estoy en mi preparatoria y quiero participar. Voy, toco base, le pido permiso al director de mi preparatoria, que pues que se pueda inscribir la preparatoria, porque es el joven representando a la institución educativa. Este tiene que conformar un equipo de máximo cinco integrantes, máximo cinco integrantes, y pues se nombra un representante de este equipo. Yo a Salia, pues yo quiero ser la representante, entonces yo registro mis datos, mi acta de nacimiento, mi comprobante de domicilio y mi CURP. Lleno una ficha registro que está en la página de Facebook, que es Instituto Covalencia de la Juventud, y listo. ¿Cuáles son los premios? Los premios están muy, muy bien. La parte importante, vamos a ver. Ajá, exactamente, los premios están muy, muy bien. Y decidimos que fueran estos premios para que fueran para beneficio de la escuela. Ah, perfecto. Es un, el primer lugar es un proyector, el segundo lugar es una impresora, y el tercer lugar es una bocina, pues bastante grande, con su micrófono, pues para que puedan hacer sus eventos en la preparatoria. No, 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 no. Este, pues la verdad es que por eso escogimos para que fueran para beneficio de la preparatoria, y ya está abierto el registro. Ya está abierto, toda esta información la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que es Instituto Covalencia de la Juventud, y ojo, la convocatoria cierra el 30 de octubre. Ponga muchísima atención, pues ya Merito, quedan pues un par de semanas nada más, ¿no? Sí, ya, ya una semana y media más o menos queda. Y además es una actividad que realizan pues bastantes escuelas, así que pues vale la pena ponerle un poquito más de creatividad y pues poderse llevar uno de estos premios. Esta es la primera vez que realizan este concurso. Exactamente, esta es la primera vez que realizamos este concurso. En años pasados habíamos hecho la pasarela de Catrinas, pero pues ahora sí que por la pandemia nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Es un poquito complicado, y decidimos que pues ahora cambiarlo un poquito y que fuera el altar de muertos. Híjole, es que es una pena, la verdad, digo, está muy bonito el tema de los altares, pero siempre nos gusta mucho, ¿verdad? Nuestras Catrinas, a ver si se retoma en próximas fechas. Sí queremos, sí queremos, esperamos que el año que entra pues lo permita esta situación. Ojalá. Si vieras, teníamos más de 100 participantes. ¿Cómo no? Así que estaban impresionantes, estuvo bien difícil el trabajo para los jueces, pero bueno. Pero ahorita estamos con el altar de muertos. ¿Cómo es la logística de selección? Pues ahora sí que de los que quedarían a participar a montar su altar de muertos. Se registra máximo el 30 de octubre, que es la fecha de cierre de convocatoria, y nosotros el 1 de noviembre les estaríamos hablando para decirles que sí quedaron seleccionados. Los equipos seleccionados serán los 20 primeros registrados. Solamente tenemos espacio para 20 escuelas para que participen, porque pues sí necesitamos un lugar bastante grande por la sana distancia. Tiene que estar limitado todo ahorita. Montar 20 altares pues es un poquito complicado. Así que el registro será únicamente para las 20 primeras escuelas para que ya se vayan registrando. ¿Y ahorita cuántas van? Apenas están empezando. Apenas estamos empezando, pero se va bien rápido. Va a estar ya. Ahorita, al medio día te lo garantizo. Así que apúrese y también pedirle el apoyo a los directivos, a los profesores, para que también animen a los muchachos. Que hay, la verdad es que muchachos con muchísima iniciativa, pero pues sí hace falta un poquito el apoyo de los maestros. Claro, no, y aparte que los animen de que podemos ganar, de que no les dé pena participar, porque a veces como jóvenes nos da penita participar. Y pues qué mejor, si vamos a ir a representar la institución educativa, pues por favor que los directores y los rectores los incentiven a participar. ¿Y dónde van a reunir este, pues vaya, que se van a instalar estos altares? Mira, el evento sería el 4 de noviembre. Empezarían a montarlo desde las 10 de la mañana. Y el evento ya, pues final de selección sería ese mismo día, a las 5 de la tarde. El lugar todavía está por confirmar. Estamos visitando pues diferentes lugares para poder cuidar a todos los jóvenes por el tema de la sana distancia. Claro. Así que en el momento en que nosotros les hagamos saber a los jóvenes que quedaron seleccionados para participar, ahí mismo les daremos el lugar donde será este evento. Excelente. Y vienen días frescos también, hay que estar ahí. Sí, sí. No, va a ser en un lugar cerrado, es lo que estamos pensando, porque si es el aire libre, ¿qué tal si llueve? ¿Qué tal si hace frío? Y ya está, pues no, sino en el solazo y montando, pues está complicado. No, bueno, y ya ves que todo esto, pues implica desde que el incienso, la iluminación juega papel muy importante también en esta clase de altares de muertos, dignos de nuestras tradiciones mexicanas, ¿verdad? Sí, sí. Qué bonito, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Y qué te parece, Azalia, si vamos a ver, nos muestras las imágenes de las fotografías, más bien de los ganadores que resultaron premiados en esta última convocatoria que tuvieron durante el mes de septiembre. Vamos a verlas y ahí nos vas platicando tú de qué se trata. Claro que sí. A ver. Mira, el concurso, pues para darles un poquito el contexto para las personas que no escucharon en su momento sobre esta convocatoria, era el concurso de fotografía que representara, pues, nuestro mes patrio. La fotografía tenía que ser tomada con celular para que pudieran, pues, participar más jóvenes, ¿verdad? Que no cuentan con una cámara profesional. Y el primer lugar se lo llevó Elina, una niña, bueno, jovencita de 15 años, de Arteaga, este, de Bella Unión. Ella tomó la foto, bueno, o sea, ella junto con su hermana, precisamente fue junto con su hermana y, pues, la señorita que está en la foto fue la que fue a recoger el perfil. Qué bonita foto y aparte nos permite mostrar las maravillas de nuestros pueblos mágicos. Y aquí, a ver, ¿qué? Hablando precisamente de Catrinas, el segundo lugar se quedó aquí en Saltillo con Eliani, Jaques de 25 años. Ella nos envió, yo creo que fueron como ocho fotografías de ella, pues, maquillada de Catrina con el vestuario y todo. Estuvo bien difícil escoger entre sus ocho fotos. Esa está muy bonita. Pero esa fue la que más nos gustó. Está muy bonita. Y el tercer lugar se fue a Acuña, donde están haciendo, pues, un baile representativo. Es increíble que esa fotografía fuera tomada con celular. Exactamente. Está muy bien tomada. Y se llama Maggie, de 19 años, de Acuña. La realidad es que los celulares ahorita toman fotos muy, muy buenas. Tienes toda la razón. Sí, ya la tecnología está muy avanzada. Las puedes enfocar muy bien y puedes hacer el modo retrato y todo. La verdad es que toman buenas fotos. Sí. Qué padre. Pues, seguramente vamos a tener una respuesta muy similar con los altares de muerte. Ay, espero que sí. Nos irá muy bien. Así que, jóvenes, si se quieren registrar directores, si quieren registrar, pues, a sus escuelas, aprovechen este, esta convocatoria que tiene el Instituto Covilense de la Juventud para ustedes. Y los proyectos están buenos para beneficio, pues, de la escuela. Y, si necesitan más información, pues, que visiten la página de Facebook. Excelente, Asalia. Que es el Instituto Covilense de la Juventud. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias por el espacio. Y vamos a estar bien al pendiente de los altares de muerte que se presenten. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.